muy bien muy buenas noches muy buenas noches vamos a iniciar nuestra clase muy bien a ver por favor ya está ya muy bien gracias vamos a continuar con la sería la tercera sesión sin la tercera sesión en la tercera sesión el archivo de trabajo ya lo tienen ustedes el archivo de trabajo ya lo tienen ustedes me han pedido ya la semana pasada anticipadamente pero está de todas maneras la normativa si la normativa y la práctica de lo que es nivelación y con eso voy a continuar con eso voy a continuar de todas maneras voy a reenviar este trabajo que voy a utilizar ya nivelación más el perfil para más el lips para general perfil ya voy a enviar nuevamente para tal vez algunos no lo tienen disponible ahí está esos son los dos archivos que voy a utilizar ahí está muy bien voy a abrir nivelación el de excel ya esta es la nivelación que se ha realizado para pavimentar una vía para pavimentar pues ya tienen que ser definidos los buzones y ya ya tiene que ser definidos y aquí está la libreta nivelación en la libreta nivelación como siempre tiene que iniciar pues de un bm si de un bm puede ser arbitrario y arbitrario cuando yo mismo le asigno una cota más o menos promedio si del lugar y es cota absoluta pues cuando son certificados avalados por alguna institución como higiene acá en el perú muy bien ahí tenemos bm 1 aquí está aquí está el buzón hay un buzón en esta en esa progresiva de mil 82 en 1015 también hay otra progresiva y dejando también los puntos de cambio los bm si tengo también los diferentes buzones de lo cual una parte ya una parte una parte hasta la progresiva 824 824 hasta esa progresiva estoy trabajando 824 sería hasta hasta esta parte hasta el buzón 8 aparece ahí ya buzón 8 tengo aquí esta esta hoja de excel en esta columna en la columna h en la columna h vamos a ampliar en la columna h tengo las progresivas ya tengo las progresivas de acuerdo a mi al levantamiento de nivelación que he realizado si en la columna y tengo las cotas no ya por cálculo no en cada progresiva por ejemplo 824 debería estar aquí en 824 la cota 824 y ahí está la cota y eso mismo debería estar ahí efectivamente eso mismo está ahí si esa misma cota ya las progresivas o las distancias y aquí las cotas ya estas cotas vienen ya del cálculo no de la nivelación cota vista atrás sumado altura instrumental y altura instrumental ya pues resta a cada a cada vista adelante a cada vista adelante si obteniendo pues el punto de cambio y punto de cambio nuevamente se repite el mismo procedimiento bueno eso hemos hecho ya la semana pasada ahora vamos a dedicarnos al dibujo de de planos si dibujo de planos entonces acá ya tengo como como una pequeña fórmula la tercera columna j va a ser pues la cota multiplicado por 10 y por qué multiplicado por 10 porque siempre el perfil va a estar exagerado 10 veces más si para notar pues los cambios de la de la pendiente del terreno lo cual voy a voy a arrastrar hasta la progresiva 1082 entonces la cota multiplicado por 10 y la siguiente columna acá va a ser pues la polilínea si de la cota multiplicado por 10 por la distancia o por la progresiva si eso es la polilínea no si ustedes quieren hacer esa fórmula pero ya lo tienen ustedes no en el archivo que se les ha enviado igual voy a arrastrar y cuál columna es lo que necesito para dibujar la cuarta columna entonces selecciono toda esa columna copiar nada más así copiar autocad ya está abierto ya autocad está abierto pl polilínea ya polilínea enter voy a hacer clic en la barra de comandos y pegar y cuando se activa esta línea no lo vamos a hacer clic en la pantalla solamente colocamos escape sino no va a arrastrar ahí va a arrastrar hasta ahí el perfil y para poder ver se está ahí comando se está ahí están ahí están los buzones ya yo lo puedo determinar busón 1 busón 2 busón 3 busón 4 busón 5 y por qué sale el busón así de esta parte porque se ha dado pues lectura en los buzones y en esta parte de buzón y busón hay movimiento de tierras si hay movimiento de tierras ya material base si en esta parte sí porque finalmente va a quedar ahí la vía terminada si adecuándose a los a los buzones a los buzones entonces acá está correcto no está correcto el levantamiento está correcto el levantamiento está correcto a ver yo quisiera esperar hasta aquí porque a partir de acá voy a utilizar un lips para poder generar un perfil de de saneamiento perfil de saneamiento hasta acá ahí los puedo esperar si ahí los voy a esperar a ver intenten el trabajo ya y si no pueden pues me piden ayuda para poder asistirlos ahí está el trabajo a ver vamos alguna consulta solamente escribes por el chat también puedes tomar una palabra y ahí está el excel solamente en el excel también ya tienes la forma solamente tendrías que arrastrar si ya está todo el cálculo hecho ya solamente tendrías que arrastrar adelante ingeniero buenas noches le habla cristianarse entonces le mandamos el fondo de pantalla con la polilínea si con la polilínea y no se olviden si gracias y no se olviden de guardar en este formato en cualquier unidad que ustedes deseen nombre sub guión apellido y la fecha de día 30 de octubre suficiente con eso guardar entonces en la captura de pantalla yo voy a identificar quién me ha enviado el trabajo ya ahí está ahí está me corrijo si ahí está así entonces ahí puedo identificar quién me está enviando dos cosas que ya no es necesario después del envío acostumbran a escribir su nombre de quién es acá no ya ya puedo identificar tanto aquí en el tool space y también en la parte superior quién me está enviando el trabajo ya muy bien ahí los espero si le estoy escuchando ingeniero disculpe este cuál es el comando después de la polilínea para poder para poder insertar page si page ya aquí clic derecho aquí page pegar o paste ya polilínea ya ok a ver vamos a a ver vamos a si me copia por favor si si le estoy escuchando una consultita por favor este estos datos ahorita que nos ha llevado al autocad son para un tema de en la realidad no para un tema de replanteo o para un tema de proyecto para elaboración de un expediente como 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 es la la obtención del plano o los puntos en campo y una vez ya estado en campo en proyecto real de un expediente como se podría hacer el replanteo por favor ya en base a los planos porque usualmente los planos a veces sucede en los casos que que o no tenemos los puntos o no tenemos las referencias o si no coinciden los puntos también no coinciden los ejes etcétera entonces ahí es ese problema fundamental muchas gracias muy bien explico este levantamiento se ha realizado con el nivel así como hemos hecho la práctica la semana pasada si aquí está es un levantamiento real si tengo un estudiante que está haciendo su sus primeros trabajos él me envía y está efectivamente los buzones los buzones ahí están las progresivas donde están ubicados no si claro obviamente pues tiene sus planos si tiene sus planos pero ya los buzones ya están existentes ya entonces en que han quedado en el proyecto obviamente hay en los planos no del proyecto en que han quedado en esta obra en que los buzones se respetan y y van a empalmar no la 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 rasante de la vía terminada a la altura de los buzones los para ello pues antes entró ya pues maquinaria no hacer limpieza a colocar material base por eso es que en el perfil sale de esta forma si de esta forma esas partes prolongadas hacia arriba no esos picos esos son pues la los buzones donde están y el resto pues es material que se ha ya se ha realizado movimiento de tierras movimiento de tierras lo que estoy mostrando es lo siguiente no miren se ha hecho levantamiento según las progresivas incluso puedo identificar con el gráfico de la semana pasada no vista atrás cuántas vistas delante tengo no todo eso se puede hacer entonces esos son los datos que se han obtenido ya del terreno esto sería como levantamiento cuando se hace el levantamiento ustedes saben que con el nivel pues es ese es rápido no es en el momento haces tus lecturas ya tienes el cálculo tienes que entregar el perfil no si el perfil contrasta o no contrasta con los planos del proyecto si contrasta o no contrasta para eso pues estamos dibujando pues este plan y este plan acá vamos a insertar pues la cota del terreno la cota rasante no los buzones donde están no si calcular de calcular altura de corte o altura de buzón en este caso en esa etapa estamos en esa etapa bueno no tengo los planos del proyecto lo que si tengo es esta información es no es inventado no es simulado es real este levantamiento con nivel es real de los buzones si los buzones lo cual pues el trabajo de levantamiento del nivel tengo que entregar tengo que terminar pues en un perfil eso sería mi trabajo final si el perfil este es el perfil real del terreno pues existente ya del terreno existente ya muy bien muy bien los envíos ya muy bien exacto ya muy bien ya muy bien a ver vamos a esperar un minuto más para proseguir adelante adelante le estoy escuchando si mira en la primera clase ya hemos indicado si hemos indicado ya los que están en condiciones los que me están siguiendo los que ya saben pues envían en en el momento ahora los que por x motivos no están entonces igualan pues durante la semana y en bien si muy bien eso hemos quedado ya nos hemos quedado ya muy bien a ver hoy te iniciamos con para cargar el ips ya bien 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 listo, muy bien, a ver, atención por favor hasta acá funciona en cualquier AutoCAD puede ser el software AutoCAD así tal como es o AutoCAD Civil 3D en cualquiera de ellos me va a funcionar hasta aquí ahora con la ayuda de un Lips voy a generar de manera digamos automática vamos a automatizar nuestro trabajo porque si tendría que dibujar con líneas pues me voy a demorar lo cual va a salir, sí, va a salir pero mucho tiempo, lo que queremos es realizar trabajos de manera más práctica, más rápido muy bien, entonces ¿qué hago? a ver, presten atención voy a repetir si lo desean voy a cargar voy a utilizar el comando app load ya, voy a escribir acá a ver el comando ya, así app load ya, eso es para cargar aplicación para cargar cualquier aplicación hacia AutoCAD app load ya, para cargar la aplicación o cualquier ayuda Lips, no sé, auto Lips ¿no? para cargar ese es el comando bueno, hay otras formas pero yo les voy a enseñar con esa opción porque si voy a hacer otro otro cual de ellos no los quiero confundir entonces voy a digitar ese comando app load las dos primeras o tres ya AutoCAD me predice ¿no? y le digo enter cuando presiono enter miren voy a utilizar el mismo archivo que les he enviado el mismo archivo que se les ha enviado y aquí está el archivo sesión 2 sesión 2 nivelación de buzones y aquí está perfil este es el Lips de perfil le voy a decir cargar o load y acá voy a puedes elegir cargar una vez o cargar siempre bueno yo utilizo varios Lips entonces voy a decir solamente cargar una vez ¿si? una vez y en esta parte en esta parte hay que asesorarnos que tiene que aparecer un mensaje indicando que el perfil o el Lips perfil se ha cargado exitosamente ¿si? exitosamente hay casos que no puede cargar ¿no? entonces ya ustedes ya saben no se ha cargado por algún error ya no se ha cargado por algún error y si se ha cargado yo le digo cerrar 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 listo ya eso es el primer paso cargar el Lips ya cargar el Lips y como sé que se ha cargado el Lips bueno tendría que digitar tiene una serie tiene una serie de comandos ya aquí está efectivamente si se ha cargado de estos comandos yo voy a utilizar algunos para poder generar los trabajos en este caso voy a utilizar ITPER voy a utilizar ITPER para poder reconocer para hacer reconocer el perfil de polilínea el perfil de polilínea hacia AutoCAD hacia AutoCAD y después RAP sería ¿no? para poder dibujar el perfil identificado no necesariamente voy a utilizar en orden ya eso es de acuerdo ya a la necesidad de trabajo ya de acuerdo a la necesidad de trabajo muy bien Miguel Ángel quiere consultar algo tiene encendido el mic si adelante ya vamos a proseguir ya hemos cargado el Lips yo voy a hacer la demostración ya para que ustedes vean el procedimiento después le doy tiempo para que ustedes trabajen primero sería ITPER ¿no? ahí está ya reconoce ¿qué función? bueno el trabajo el perfil ya lo tengo en la pantalla entonces ya voy a trabajar de dibujo ¿cuántos decimales? bueno tres ¿a qué escala? escala horizontal voy a trabajar 500 escala vertical 50 ¿ya? siempre tengo que guardar esa relación ¿quilometraje inicio? bueno kilometraje inicio tengo que colocar algo real no algo real lo que debe ser no estoy empleando mal el lenguaje ¿y cuál es lo que debe ser? está empezando en la progresiva 824 824 entonces voy a digitar acá 824 si voy a iniciar de cero no va a coincidir pues con con los planos del proyecto 824 enter cota de partida puedo picar puedo digitar en este caso voy a picar picar quiere decir esa cota pues voy a seleccionar ahí listo luego me dice pica inicio de terreno voy a picar inicio de terreno finalmente voy a seleccionar la polilínea que he generado y ahí tiene que aparecer ahí en esta parte de la barra de comando sin problemas ¿si? solamente tengo que seguir lo que me dice el IBS ¿ya? ahora voy a digitar el comando RAP RAP enter acá tengo dos funciones carretera o desagüe primero voy a hacer con carretera y luego con desagüe de paso vamos a aprovechar las dos funciones que trae este IBS carretera ¿ya? carretera ¿y qué función? real y automáticamente miren está realizando su trabajo autocad y lo ha insertado pendiente altura relleno altura corte rasante cota terreno y kilometraje que sería la progresiva aquí está miren 824 tengo tal cota ¿si? tengo tal cota bueno voy a proseguir el trabajo voy a proseguir el trabajo por eso presten atención para el grillado para el grillado pues va a ser el comando GRP GRP actual automático y eso es todo ya tengo el grillado ¿no? de donde va está el perfil del terreno y los buzones ya tengo el grillado y además tengo aquí como título ¿no? perfil longitudinal de la progresiva 824 hasta 1080 escala horizontal 500 vertical 50 ahora necesito llenar estos datos necesito llenar estos datos o creo que hasta aquí creo que hasta aquí puedo esperarlos ¿no? o si no voy a hacer de nuevo hasta aquí no sé ustedes me dirán ¿si? creo que hasta aquí ya es un gran avance que hace este elipse ¿no? que ya me genera estas bandas de perfil ¿no? todos estos todos los datos que están aquí va a rellenar automáticamente el elipse a ver creo que lo voy a terminar para poder repetir todo por completo ¿si? para que ustedes vean pues la la bondad de ese elipse voy a terminar ya todo lo que puedo hacer dije desde el inicio por favor si desde el inicio por favor ya el gigametraje no era ya a ver quiero terminar a ver todo y nuevamente voy a repetir no se preocupen ya no importa voy a repetir uno dos tres veces ya pero quiero terminar para que ustedes pues realmente identifiquen que trabajo hacen quiero llenar todos estos cuadros ahora voy a trazar la rasante ya la rasante la rasante voy a trazar así con polilínea de buzón a buzón claro aquí está pues de buzón a buzón ¿no? ahí va a ser la rasante pues estoy haciendo para carretera ¿si? no vayan a confundir estoy haciendo para carretera efectivamente pues ahí va a terminar ¿no? esa es corta tapa de buzón ahora voy a utilizar el siguiente comando anoten los comandos primero he utilizado itper luego he utilizado grp ya luego he utilizado ahorita voy a utilizar disras disras aquí está disras carretera real y voy a seleccionar la polilínea que he dibujado y automáticamente mira ya se han llenado los datos automáticamente automáticamente y si hay alguna diferencia eso sería pues relleno efectivamente pues la mayor parte o todo en su porcentaje en su totalidad mejor dicho es relleno claro es relleno pues porque ya ha habido ya movimiento de tierras ya ha habido movimiento de tierras y aquí están las las alturas ¿no? 39 39 casi todo está parejo ¿no? 48 creo que casi ninguno supera los 50 y eso es lo que el material que se mueve pues para reemplazar ¿no? con material base su base ahora me falta pendiente me falta pendiente ¿ya? para pendiente RAC 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 y acá me dice pendientes pendientes y voy a seleccionar de la rasante y inmediatamente mira acá aparece la distancia en este caso va a ser pues la distancia de buzón a buzón y la pendiente que existe 62 59 70 y su pendiente ¿no? 67 2% listo ahí está creo que hasta ahí es lo que puede trabajar este LIPS si utilizo el otro formato de desagüe pues va a generarme cota fondo cota tapa altura buzón ¿no? que también voy a hacer la demostración en esta clase ¿ya? muy bien entonces hasta aquí es lo que genera voy a repetir de nuevo no se preocupen desde cero no sé si les parece interesante ustedes trabajan con nivel y tú entregues el perfil ¿no? así un rato creo que no nos hemos demorado más de 3 o 5 minutos para generar el perfil yo estoy haciendo despacio ¿no? para que ustedes caften realmente en el trabajo pues un minuto ya tienes pues el perfil ya un minuto ya tienes el perfil y todos sus datos son pues reales que nos sirven para el trabajo para el replanteo muy bien ingeniero una pregunta al tupe adelante adelante ingeniero todo eso todo ese perfil todas esas bandas se pueden editar directamente en el cible también o es algo aparte con la aplicación esto puedes puedes editar como texto ya como texto no si quiero modificar digamos claro eso se puede modificar pero digamos me refiero al brillado a las bandas ¿se puede modificar como parte digamos de cible 3D si pongo profile no tengo que modificarlo solamente con las aplicaciones no 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 se puede modificar ustedes saben que el cible 3D trabaja con base de datos ¿si? con base de datos acá es trabajando directamente el dibujo no es un trabajo independiente ¿ya? por separado ¿si? no no va a reconocer como como lo dices como profile ¿no? como aquí ¿no? para generar perfil rasante no no va a reconocer ahí ¿ya? vamos a hacer también por la opción que su compañero pregunta si vamos a hacer también ¿ya? si vamos a hacer ¿en qué formato imprimen los perfiles? ya pues está está a escala está a escala y el tamaño de hoja pues ¿no? esto tranquilamente podría imprimir ¿no? control P elijo el PDF el tamaño de hoja a ver una A1 a ver tengo acá A2 horizontal selecciono aquí y voy probando ¿no? con la escala a ver a escala y aquí está la escala a ver 1 1.000 no es 1.500 ya 1.500 ¿no? a ver ¿cómo va a salir en escala 1.500? es la impresión a escala falta una parte ¿no? no 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 completo bueno tendría que editar buscar a otra escala pero esto es impresión a escala ¿sí? impresión a escala claro pues falta sus rótulos o marco ¿no? bueno todo eso pues ya es ya complementar muy bien vamos a proseguir voy a hacer de nuevo ya creo que voy a iniciar de nuevo en otra o si no lo cierro lo cierro ingeniero ¿qué pasa si yo quiero por ejemplo que cierto porcentaje sea rasante perdón sea corte y otro porcentaje sea relleno ¿se puede hacer eso también? claro si la rasante yo lo trazaba por otra parte eso sería pues un formato libre ¿no? más fácil todavía aún pues ¿no? sí porque realmente dibujar planos de replanteo pues es más es más serio ¿no? y claro yo podría haber trazado la rasante digamos por esta parte ¿no? así no sé podría haber hecho ¿no? igual pues me va a calcularme ¿no? corte relleno por eso aquí por ejemplo ahorita como corte todo es cero como corte todo es cero y eso es efectivamente pues corte no tengo en el terreno ¿no? no tengo más bien necesito para llegar hasta la rasante ¿no? rellenar por eso ahí aparece estos datos ¿sí? más bien más bien no es dinámico no es dinámico la rasante o el terreno ustedes saben que en el civil los que ya saben si en el civil manejo muevo la por ejemplo de esta forma ¿no? inmediatamente también los datos tendrían que modificarse más bien acá no es dinámico sino que por más que tú lo muevas los datos no se cambian no se cambian ya tiene digamos no sé si es desventaja bueno yo lo estoy presentándoles para que ustedes lo puedan usar ¿no? tenemos que conocer los medios más más prácticos ¿no? más prácticos o que existen en nuestro medio ¿no? tenemos que saber usar no sé ¿alguien más quería decir algo antes de iniciar? Ingeniero si lo que le quería preguntar por ejemplo es imagínese que le pida una rasante con el 30% que sea relleno y el 60% que sea por ejemplo de corte ¿no? ¿se podría dar esos casos en que se podría llegar más o menos a un porcentaje aproximado de cuánto es relleno y de cuánto es corte? claro pues si me tengo la cota de partida ahorita estoy yendo a 3 30% y me dicen no quiero que hagas el trazo a 3% claro puedo hacer a 3% ¿sí? puedo hacer a 3% ¿sí? si se puede si se puede ya gracias ingeniero ya muy bien ¿puedo hacer algunos los pasos de procedimientos? ya voy a hacer de nuevo voy a hacer de nuevo desde cero voy a cerrar ya no se olviden siempre vamos a guardar nuestro trabajo con nombre y apellido ¿no? sí nombre y apellido y la fecha de hoy día que sería 30 de octubre 30 de octubre 2 bueno estoy poniendo 2 porque ya es pues el segunda práctica o la segunda demostración en este caso el excel ¿no? el excel voy a copiar esa columna ese es trabajo exclusivamente de nivelación ¿sí? del nivel pero es muy diferente procesar información que yo haya realizado con estación total con gps diferencial o sino otros equipos ¿sí? es muy diferente es muy diferente pl clic en la barra de comandos page y cuando se activa esta opción no le voy a hacer clic solamente presiono escape z para poder ver ahí está el dibujo ya ahí está el dibujo ahora voy a cargar el ibs el comando app app load y ahí está como ya he cargado ya aparece ¿no? pues solo en la primera vez tengo que buscar donde está como ya estoy utilizando casi seguido ahora ya aparece pues ahí está listo load incluso ya no me pregunta quieres cargar una vez o siempre y acá aparece perfil se ha cargado exitosamente y cerrar ahora si voy a utilizar los comandos ya el primer comando ahí ahí anótense anótense y después siguen los pasos itper i d p itper ya aparece ¿no? selecciono itper voy a elegir la segunda opción anoten esa parte ¿no? dibujo de dibujo ¿cuántos decimales? tres y si quiero tres o quiero dos pues digito pues ¿no? en mi caso quiero tres si quiero tres presiono enter ¿no? o si no también puedo digitar ahí mismo ¿no? enter escala horizontal escala horizontal eso de las escalas si tenemos que respetar si yo trabajo con quinientos horizontal vertical va a ser cincuenta si yo trabajo escala horizontal mil la vertical va a ser cien ahora en este caso voy a trabajar con setecientos cincuenta o voy a trabajar con mil horizontal mil enter vertical tiene que ser cien kilometraje bueno no puedo colocar cero ¿no? porque es de un levantamiento pues ¿no? y el trabajo es real entonces tengo que digitar quinientos no ochocientos veinticuatro ochocientos veinticuatro si ustedes hacen un trabajo desde cero solamente ese tramo colocan pues cero enter cota de partida cota de partida picar digitar cualquiera de ellos picar es pues voy a picar acá en el mismo dibujo o si no digitar ¿no? puedo digitar también no me recuerdo en qué cota he iniciado entonces voy a picar ahora me pide inicia pica inicio de terreno aquí es el inicio de terreno y finalmente voy a seleccionar la polilínea y cuando selecciono la polilínea aparece en esta parte de bar de comandos sin problemas sin problemas quiere decir que ha aceptado entonces esto es la primera parte y esta primera parte ¿qué he hecho? si no se ve ningún trabajo es que esta polilínea que se ha insertado lo ha reconocido recién el Ips recién y ahora recién va a dar efecto ¿si? recién va a dar efecto ahora sí quiero ver los resultados ¿qué comando voy a utilizar? R-A-P R-A-P carretera ¿no? ya carretera real ya y ahí el Ips está continuando su trabajo ahí está ahí está miren ha insertado todo ese texto tiene la la progresiva y las y las cotas estas cotas deberían coincidir con el Excel deberían coincidir con el Excel ¿ya? creo que aquí puedo esperar ¿no? creo que aquí puedo esperar creo que hasta aquí pueden pueden seguir ¿si? solamente es cuestión de seguir los comandos ¿si? ahora voy a cambiar de fondo de pantalla a ver no sé si con fondo blanco o con fondo negro ustedes visualizan mejor no sé a ver les espero aquí ¿sí? 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 en general disculpe segundo comando era RAP o RAP 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 ¿sí? 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 Gracias. A ver vamos, si llegaron hasta aquí envían, envían su captura de pantalla. Y si alguien tiene una consulta, necesito una ayuda, ahí estamos para asistir. Gracias. 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 Ya, muy bien, muy bien Juan Ya, muy bien Juan Juan, ya no es necesario que escriba su nombre en el grupo Por el dibujo ya puedo identificar ya su nombre Más bien hay un envío que está con apellido López Pero no aparece su nombre en el dibujo Ya, muy bien Voy a continuar, a ver Ya tengo hasta aquí He utilizado hasta acá, he utilizado dos comandos Itper, RAP Ahora quiero el grillado Para el grillado el tercer comando va a ser GRP GRP, es para la grilla Actual Automático Y ya tengo la grilla Si, la grilla de acuerdo a las cotas Si, de acuerdo a las cotas Si, ya tengo de acuerdo a las cotas Ya, muy bien Ya, muy bien Ya tengo la grilla A ver Creo que algunos ya me enviaron con grilla Si, ya, algunos Si Si Aquí no los amo, ya me envió con grilla Ya Ya, también López me envió con grilla Ya, también Aquí le han puesto su nombre Ya, muy bien Cristian Arce Listo Creo que hasta acá ya estamos ¿Eh? Ahora voy a trazar la rasante Ya, voy a trazar la rasante ¿Ya? Eh Si fuera un dibujo libre Lo hago por donde sea, ¿no? Pero en este caso, pues, este es un trabajo real ¿Sí? Un trabajo real Pero puedo modificar en algo, ¿no? Claro Como estamos llevando clases Bueno, voy a iniciar en esta A ver Le voy a trazar la rasante PL Enter O sea, polilínea A ver Voy a iniciar en la misma En el mismo punto inis De Donde inicia, ¿no? La cota Voy a llevar Eh Hasta el primer buzón Y el segundo buzón, digamos Está muy Eh Muy arriba Entonces, digamos Van a igualar Entonces, para que acá aparezca corte Y de acá voy a empalmar también Al mismo buzón Entonces, hay modificado Ustedes hagan libre el trazo ¿Sí? Libre Lo que tienen que entender Ya, es que En esta parte Aquí Voy a tener Relleno Claro, efectivamente Falta relleno Aquí Va a ser Corte Corte Si eso pasaría Pues este buzón Tendrían que Eh Corregir, ¿no? Tendrían que cortar Hasta la rasante Indicada O sea, acá tengo Corte Para que Sea real Esa información Pues acá Eh El valor de corte Tiene que aparecer ¿No? En el anterior ejemplo Corte era todo cero Todo era relleno Ahora sí Tiene que aparecer acá ¿Qué Qué Qué dato sigue? ¿O qué comando? Dis Ras Dis Nada más dis Dis Ras Ya, dis Ras Enter Carretera Carretera o desagüe ¿Cuál estoy haciendo? Estoy haciendo tipo carretera Luego voy a hacer tipo desagüe Carretera Tienen Tengo dos opciones Real o incremento Real Y voy a seleccionar la rasante ¿Cuál es la rasante? La última polilínea que acabo de dibujar Ya Y automáticamente los datos se han llenado Hasta ahí tengo Mucha información Miren Aquí es Con referencia a la rasante Es relleno Efectivamente en relleno aparece El 47 39 En corte es cero Claro No hay pues acá corte Pero aquí en este tramo Si tengo corte Corte En este tramo si tengo corte Entonces acá debe aparecer En esta columna Acá está corte ¿No? 64 Y está efectivamente En la fila de corte Acá no hay relleno Relleno es cero Entonces ahí hay coherencia Hay coherencia ¿Sí? Hay coherencia Ahora que falta Ahora que falta Falta acá un cuadro que está vacío Pendiente ¿No? Pendiente R A C R A C RAC RAC Enter Tengo acá manual Manual total Pendientes Pendientes Y voy a seleccionar La rasante De la rasante Pues va a salir La pendiente Efectivamente Miren Ya salió Por cada tramo La distancia Y la pendiente Ya la distancia Y la pendiente Ahí está La distancia Y la pendiente ¿Sí? Muy bien A ver Hasta acá A ver Envíenos Si lo tienen hasta ahí Ya muy bien Muy bien Los envíos Los envíos Ya, muy bien, aquí no, Miguel, Juan, Juan Bendezú, muy bien, muy bien, está correcto. Gracias. Ya, muy bien, a ver, continuamos. La distancia y la pendiente ya está en las bandas de perfil, ya está. Pero también tiene que aparecer en la misma línea, en la misma línea. Vamos a digitar el comando RAS, 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 Enter, Auto y voy a seleccionar la rasante y ese mismo valor que está aquí, distancia y pendiente, ahora está en esa línea, en el arrasante. Con eso estaría completo esa información. Con eso ya prácticamente tengo todos los datos del perfil, todos los datos del perfil, todos los datos. Ya, enviar hasta ahí entonces, hasta pendiente. Gracias. 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 Y ahora, si quiero, no me gustan los colores que muestran por defecto, si quiero editar, bueno, todo eso es posible, ¿no? Es editable, sin cambiar colores, ¿sí? Eso es normal, ¿sí? Por ejemplo, las cotas, quiero cambiar que sea de color magenta, ahí está, quieres aumentar de tamaño también, ¿sí? A ver, quiero que sea más grande, a ver, tres, ahí está, miren, se ha editado, eso es editar, si no les gustan los colores, es editable, no quiero que sea de color verde, quiero que sea otro color, cian, ya que sea azul, ahí está, Ese es como AutoCAD, ¿no? Para poder modificar las propiedades, ¿no? Del texto, todo eso, ese es como AutoCAD clásico, ¿sí? Como AutoCAD 2D. Ya creo que hemos terminado esta parte, ¿sí? Creo que hemos terminado esta parte. Y ya creo que hemos terminado esta parte. Ya, muy bien. Este modo se utiliza en modo carretera, ¿no? Modo carretera, ahora vamos a utilizar para, para deshabilizar, aplicado nuestro curso, ¿sí? Aplicado nuestro curso. Muy bien. Ya, eh, para eso voy a, voy a reiniciar de nuevo, ¿ya? Voy a reiniciar de nuevo. Voy a borrar todo este dibujo, voy a borrar todo este dibujo, o si no, una hoja nueva. Ya, lo he eliminado el trabajo, ¿ya? Pero se mantiene mi archivo con el nombre que está guardado. Ahora, tendría que copiar la columna de Excel, PL, ENTER, PAGE, PEGAR, ESCAPE, ZE, ENTER. Ahí está, ya, ahí está. Hasta ahí ya sabemos, ya. La diferencia ahora, va a ser, que voy a aplicar para deshabilizar, pero el primer paso, el primer comando es lo mismo. ITPER, es lo mismo. De dibujo, tres decimales, ya voy a seguir con esa escala de 1000, escala vertical 100, kilometraje de inicio 824, en el corte de partida voy a aplicar, inicio de terreno, selecciono la polilínea, RAP, también el segundo paso es lo mismo. Y aquí, a partir de acá, cambia. Ahora voy a hacer para desagüe. Y para desagüe, pues, es otra presentación. Ahí está, distancia parcial, distancia acumulada y pendiente. GRP para la grilla. Actual. Automático. Y ya tengo ya la grilla. Sí, ya tengo la grilla. Ya tengo la grilla. A ver, acá vamos a esperar. Aquí vamos a esperar. Ahora estamos yendo ya para, para desagüe. Ahí los espero, para desagüe, para luego continuar, para poder insertar los buzones. A ver, Mauro nos dice. Color de fondo, color de fondo, ya, a ver. Voy a cambiar de fondo. Me imagino que no visualiza. Ya, ahí está. No sé si lo puede ver ahí mejor. A ver, voy a cambiar. Voy a cambiar, inclusive de color para que se vea, ¿ya? Para que se vea. Ahí está. Ahí debe verse mejor. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, nuevamente, ya, nuevamente. Voy a borrar, ya, voy a borrar, ya, voy a borrar. Ya, el Excel ya está seleccionado. Copiar. Y aquí está el cat. PL, barra de comandos, clic derecho, page o pegar. Escape. Ya está ZE, ahí está el dibujo. Sería, pues, ITPER, ¿no? ITPER es el mismo procedimiento. De dibujo. Cuántos decimales. Enter. Escala horizontal. Estoy trabajando con mil. Vertical 100. Kilometraje 824. Enter. Cota de partida. Voy a picar. Inicio de terreno. Y la polilínea. Ya he hecho el primer comando. Ahora es RAP. RAP. Ahora estoy trabajando para desagüe. Y tengo ese cuadro. Para el grillado es lo mismo, ¿no? GRP. Actual. Automático. Ahí está. Así que quiero cambiar de color. Selecciono. MO. Ahí está. Ahí está. No tengo ningún dato aquí. Solamente tengo distancia parcial, acumulada, pendiente. Y están vacíos los datos. Es que como estoy trabajando para desagüe. La rasante va a ser de donde va a ir la tubería. Entonces lo que voy a hacer ahora es insertar los buzones. Y los buzones para mí va a ser, pues, una sola línea. O si no, también pueden dibujar, pues, ¿no? Se puede dibujar en forma de buzón, ¿no? Puede ser un rectángulo. Sí. A ver, acá voy a señalar que sea 1.50. 1.50. Ahí está, ya. 1.50. A ver, acá voy a generarle como una especie de buzón. O sea, solamente la línea, ¿eh? Daría sería, pues, ya la edición, la presentación. 1.50. Bueno, puede ser todos los buzones 1.50, ¿sí? Porque tengo la pendiente, ¿no? Del terreno. A ver, 1.50. Ahí está otro buzón. Aquí. Y finalmente, también termina en otro buzón. Enter. Eso van a ser mis buzones, ¿sí? Ahora, sobre la corta fondo del buzón, voy a unir, ¿no? Voy a unir. Ya voy a unir. Todos son de 1.50, ¿no? ¿Puede variar de tamaños, de altura? Sí, pues, puede variar. Ahí está. Muy bien. Ahora es el mismo comando, ¿no? Que va a ser disRAS, ¿no? DisRAS. Desagüe. ¿En qué buzón quieres empezar? En buzón 1. Ya en buzón 1 voy a empezar. Enter. Selecciona. Y ya los datos ya se han llenado. Busón 1, 2, 3, 4. Tengo 5 buzones. Tengo distancia parcial de cada tramo de buzón a buzón. Tengo la distancia acumulada. Y tengo aquí la pendiente. ¿Sí? Hasta ahí sería, digamos, el perfil de desagüe. A ver. Si falta alguna información, lo aumento, ¿no? Por ejemplo, acá es más fácil, creo. Sale en esta parte la pendiente, también en la tubería. A ver, hasta acá voy a esperar esta parte. Les espero dos minutos. Profesor, buenas noches. Una consulta. Adelante, adelante. La estoy escuchando. Profesor. ¿Cuándo varía la cota de fondo del buzón? Bueno, como estoy haciendo acá, a manera de ejemplo, estoy asignándole una misma altura, ¿no? Bueno, puede ser, pues, a diferente altura, ¿no? Sí, a diferente altura. Puede ser, no necesariamente todo va a ser, pues, igual, no, no. Es diferente, ¿no? ¿Ya? Bueno, pues, pues, la verdad. Bueno, pues, pues, ya, pues, ya. Bueno, pues, ya. Bueno, como estoy haciendo acá. Bueno, pues, bueno, pues, ya. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Enviamos la captura de pantalla al grupo? Sí, sí, sí. Sí, tienen que enviar. Ya, sí, está bien. Ahí envió aquí, ¿no? Nos falta llenar la rasante de aquí, nos falta rezar. Ya lo hizo, está bien, correcto. Buenas noches. Una consulta. Bueno, es una obra nueva, ¿cómo se toma la cota de fondo y cota de tapa? Ya, bueno, eso pues ya es diseño, ¿no? Ya es diseño. Ya, diseño. Con la cota del terreno, ya pues ya se determina de acuerdo al perfil del terreno, en la altura de buzones, viendo el caudal, ¿sí? El caudal, ¿no? Con eso se determina, ¿no? Eso es ya ingeniería de proyecto, ¿sí? Ingeniería. Bueno, no meto a ese campo, no es la presentación de planos, ¿sí? Hay que tener en cuenta, pues, el diseño, ¿no? Eso es ya otro tema, ¿no? Lo que es ingeniería del proyecto. O sea, ahí se sustenta, pues, ¿no? ¿Por qué está pendiente? ¿Sí? ¿Por qué está pendiente? ¿Qué consulta había aquí? La pendiente se calcula al eje del buzón o al diámetro del buzón. Al eje. Al eje buzón. Al eje el buzón. Ya, la pendiente es de eje a eje de cada buzón. Ya, muy bien. Continuamos. A ver, un stop, un alto para realizar esta parte. Todavía acá no hemos terminado. ¿Qué falta? Así, tal como ustedes están consultando. ¿A qué altura, pues, tiene este buzón 1? ¿Cuánto es su corta tapa, corta fondo? Para lo cual, es el comando DA. DA. Enter. Voy a elegir esta opción. ¿Ya? Líder. Qlíder. Voy a trabajar corta tapa, corta fondo. Sería 1. Enter. Me está pidiendo selecciona o pica corta tapa. Aquí está mi corta tapa. Y ahora me está pidiendo corta pica, corta fondo, ¿no? ¿Y dónde quieres que se inserte esa información? ¿Ya? Ahí está. Se ha insertado la progresiva. ¿En qué progresiva estoy? Cota tapa, corta fondo y altura de buzón. Ya, bueno. Esto es... Lo puedo trasladar, ¿no? En el lugar que lo desee. ¿Ya? DA. Enter. La segunda opción. 1. Enter. Me está pidiendo cota tapa. Cota fondo. ¿Y dónde quieres que se inserte esa información? Enter. De la misma forma. 1. Enter. Bueno, esto es trabajar de forma manual, ¿no? Picando. ¿Dónde quieres que se inserte? Enter. Ahora pueden preguntar ustedes, ¿no? Y no lo voy a hacer en uno solo, no. Es que es de forma manual. Cota tapa. Fondo. ¿Dónde quieres que se inserte esa información? Y lo último. Enter. 1. Cota tapa. Cota fondo. Y la altura. Ahí está. Entonces, mira, esta información es valiosa, ¿no? Pero alguien también puede decir, pero no, yo nunca he visto un plano de perfil que sea con ese texto tan largo. Cierto. Nunca se ha visto. Pero puedo editar, ¿no? Claro, puedo editar. Desde la progresía. La progresía, pues, tiene que ser como debe ser. Cero. Más. Y acá tendría que borrar esa letra. Mira, cota tapa. Cota fondo. Y altura de buzón, sencillamente, sencillamente, H. 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 Ahí está. La altura. Sí, ahí está. Si veo que es demasiado grande el texto, bueno, eso ya es, pues, ¿no? Edición, ¿no? En AutoCAD. Si veo que es demasiado grande o quiero modificar cualquier tamaño de texto, ¿no? Así tendría que hacer a cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí me dice altura 1.50. 1.50. Ahora, si veo que está muy alejado mis bandas, puedo, pues, trasladar o acercar, ¿no? Ahí está. Ya lo he acercado. Y tendría que modificar los demás, ¿no? Tendría que modificar. A ver, esto más lo voy a modificar. Cero. No, sería en este caso cero más ochocientos. Cotafondo. Y altura de buzón, sencillamente por H, ¿no? Por H. Ahí está. Entonces, ya modifico. Ya, pues, igual sería válido. Ya. Ya para insertar. Ya, para insertar. Ya, muy bien. Voy a borrar el último caso. Ya. Y voy a insertar aquí, en el último buzón. DA. DA. Enter. Voy a elegir la segunda opción. Y acá me está pidiendo, eh... Uno sería Cota Tapa, ¿no? Ya. Uno. Enter. Ya. Me dice que hay que picar Cota Tapa. Cota Tapa. Ahora me dice que hay que picar fondo, ¿no? Y dónde quieres que se guarde. O dónde quieres que se muestre, mejor dicho. Ahí está. Ya. A ver, vamos a esperar acá un rato, para que nos envíen su captura de pantalla. Ya, muy bien. Ahora me falta solamente las gotas. Gracias. 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 Ya, Samuel, ya Bueno, no sabía decirle en este momento ¿Cuánto es? ¿Sí? Ya, bueno, esto sería el perfil del terreno existente ¿Sí? Del terreno existente Ahora, puede ser, ¿no? Puede ser, ya, puede ser que me den algunas condiciones Algunas modificaciones Ya, pues, ya que se trata del replanteo ¿Sí? Ya que se trata del replanteo Así como indicaba hace un momento Acá tengo pendiente de 3.305% ¿Y qué pasa? Me dicen a 3% Hay que ir de buzón 1 a buzón 2 A 3% Claro Lo podemos ubicar acá en el perfil ¿Sí? En el perfil y modificarlo, ¿no? Bueno, tendría que tener, pues, otra rasante ¿No? Otra rasante ¿Sí? Otra rasante Bueno, este perfil sirve Sí, sirve Pero ahora el otro plano, pues, ya es la modificada ¿Sí? La modificada Eso es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a editar A ver, al 3% Ya, al 3% Ya, al 3% Bueno, lo voy a hacer de nuevo en otra hoja, ¿ya? En otra hoja Bueno, acá ya tengo Pero ya puedo calcular acá alguna cota, ¿no? Claro, ya puedo calcular Ya Ya puedo tener Ya puedo tener la cota, ¿no? Acá me dice que es 3.5% Pero me pide a 3% A 3% Entonces lo puedo ubicar incluso acá con un punto Para ello necesito la cota Voy a utilizar la calculadora Ya, la calculadora La calculadora Ahorita está a 3.5% Pero ahora me piden De buzón A1 a buzón 2 a 3% 3 entre 100 Por distancia ¿Cuánto es la distancia? 62 1 1,86 1,86 sería pues de la cota De fondo del buzón 1 Más 2,371.681 6,81 Igual Entonces Me anoto esa cota, ¿no? Esa cota que ahorita he obtenido A una distancia de 62 metros Tengo que ubicar una con una cota de 2373.541 Entonces ahí estoy modificando, ¿no? Estoy trabajando para el replanteo Ya para el replanteo Entonces ya tengo cota Entonces voy a A ver, acá mismo voy a insertar, ¿ya? DA Sería pues manual Me está pidiendo la distancia Es a 62 metros Enter Cota es 2373.54 1 Bueno, eso es lo que la calculadora me da, ¿no? Enter A ver, ¿dónde está esa Esa distancia? ¿Dónde está insertada? A ver Ahí está A ver si Ahí a la distancia Acá estoy cometiendo el error de distancia, ¿no? Claro, del buzón 1 al buzón 2 Ahí a 62 metros Pero se ha insertado Aquí Pero está tomando en cuenta De 0 a 62 Entonces tendría que sumar aquí la distancia, ¿no? Y la distancia sería pues 886 Eso sería Nuevamente voy a insertar DA DA Enter Manual Distancia 886 Enter Cota 2373.541 Enter Ahí está Miren, se ha insertado Entonces, ¿qué quiere decir? Si me dicen al 3% Ya esto ya sería pues otro plano, ¿no? Tendría que trazar la rasante hasta este punto, ¿no? Ahí está Y el buzón también tendría que venir hasta ahí Ahí ya modifica pues prácticamente la altura del buzón Bueno, eso es pues Esa modificación pues se va a realizar Ya por cuestiones de replanteo Ya me están Ya me están haciendo cambiar de pendiente Pero acá no se modifica Claro, les he dicho que el Ips no es dinámico No es dinámico Vamos a utilizar en el civil Vamos a utilizar en el civil si es dinámico Entonces, ¿qué hago? Tendría que eliminar, ¿no? Toda esta información Y cargar de nuevo, ¿no? Sí, cargar de nuevo Sí, lo he eliminado Y ahora voy a cargar Ya, de nuevo En este caso va a ser Disras Desagüe Y el buzón a empezar Y a uno Selecciona Y efectivamente acá sale Mira, tres por ciento Sí, tres por ciento Sí, de buzón uno a buzón dos Mira, tres por ciento Sí, tres por ciento Bueno, eso es la La modificación La modificación Que estamos realizando Ya, la modificación Que estamos realizando Entonces, así podemos Trabajar con En el caso, ¿no? Que se pueden dar en el En el terreno Ya, en el terreno Ya me pueden pedir o indicarme, ¿no? Ya El trazo está de acuerdo al Al proyecto Pero Hay alguna modificación ¿Sí? Entonces Ahí Cambiamos, ¿no? De esta forma Ya tenemos nuestro plano Sí, ya modificado Sí, nuestro plano modificado A ver Hagan esa Esa operación De tres por ciento Pueden hacer Pueden modificar ahí mismo O si no, pues En otra hoja En otra hoja A ver Como modo de repaso Yo lo voy a hacerlo En otra En otra hoja O en esto Aquí misma, ¿ven? Pero he borrado Todo archivo existente aquí Ya, el terreno Pues Permanece tal como es ¿Sí? El terreno Permanece tal como es Polilínea Barra de comandos Barra de comandos Pegar Escape ZE Es un extent para poder ver Aquí sería pues Itper, ¿no? Itper de dibujo Enter Ahora voy a trabajar Con 750 Horizontal Vertical 75 Kilometraje Es 824 Enter Corte de partida Bueno, voy a picar Inicio de terreno Listo RAP Desagüe GRP Actual Automático Ahí está el grillado Ahí está el grillado Voy a cambiar de color Porque normalmente sale Color plomo Ya, ahí está Hasta ahí tengo Ahora voy a trazar La rasante, ¿no? Bueno Me indican Que el buzón 1 A ver, acá hay una línea El buzón 1 Tiene una altura De 1.50 ¿No? 1.50 1.50 Ya, 1.50 A partir de ahí Voy a trazar Con 3% ¿No? 3% Esto ya con condiciones ¿No? Con condiciones Porque realmente Pues hacer replanteo Es pues más trabajoso Que hacer Levantamiento Para el proyecto O para el expediente Son diferentes ámbitos ¿No? Diferentes ámbitos Entonces Si me piden Ya obligado A 3% DA Enter Manual Aquí tengo que Especificar La distancia Y la distancia La distancia Tendría que sumar ¿No? No me recuerdo La distancia 824 Más 62 ¿No? 62 886 886 Enter ¿Cuánto era la cota? Ya tengo anotado la cota 23 73 73 73 73 Punto 541 Enter Ahí está Entonces acá ya tengo Para ubicar Otro buzón Y ya pues Si me piden Con esa cota Ya Ya me olvido Pues de la altura Ya por sí solo O por defecto Va a salir la altura Y la altura Del buzón ¿Y qué pasa si también Del buzón 2 Al buzón 3 Me dicen también Al 3% Bueno Tendría aquí A la calculadora 3 Entre A ver Otro valor A ver 2.95% Ya 2.95% Entre 100 Ya 2.95% 2.95% Eso es de la 2 A la 3 ¿No? Del buzón 2 Al buzón 3 Igual Voy a multiplicar Por la distancia ¿Cuánto es la distancia Del buzón Del buzón 2 al 3? Bueno No No tengo Pero si tenía Hace rato Como referencia O alguien Me puede escribir En cuánto es La distancia Del buzón Del buzón 2 Al 3 Porque las distancias No varían Para trabajar Con ese porcentaje Del 2.95% 59 Ya Entonces Tendría que sumar 800 Más 59 Ahí sería Ah no Por 59 Por 59 Eso sería La distancia Vertical A sumar A la cota Anterior Más 23 73 Punto 541 Y eso sería La nueva cota La nueva cota Del buzón 3 23 75 Punto 28 15 Para que no varíe A ver En todos los dígitos Entonces Como ya tengo De a Enter Manual La distancia Acumulada Hasta ahí sería 945 Enter Cota La cota es 23 75 Punto 28 28 15 Ahí está la cota Entonces acá tendría Otro buzón Aquí tendría Otro buzón Hasta llegar Pues a la cota Terreno Bueno Me están dando Condiciones Me están dando Condiciones Muy bien Gracias a los que Me han escrito Voy a terminar Con una serie De condiciones Haganse cuenta Que se ha modificado Y cuando se modifica Pues en el proyecto Creo que No nos conviene Nos pueden decir Que solamente Falta mover Una Una línea No es en sí Realizar Mover una línea Pues Si Este plano Tiene planta Perfil En todo Se tiene que corregir Muy bien El El siguiente tramo A tres por ciento A tres por ciento Lo voy a hacer A tres por ciento A tres por ciento Ya En este caso He hecho A dos punto Noventa y cinco por ciento Ya Para que sea Más fácil Por fines didácticos A ver Tres Entre A ver Tendría que saber Acá distancia Distancia Pero ya Ustedes me dicen La distancia Tres entre cien Por Cuánto es la distancia Del buzón Tres al cuatro Setenta Ya Setenta Por setenta Igual Eso tendría que sumar A la cota anterior Más Más Veintitrés Setenta y cinco Punto Veintiocho Dos Igual Eso sería la cota En el siguiente buzón Dos mil trescientos Setenta y siete Punto Tres Ocho Dos Tres Ocho Dos Tres Tres Ocho Dos Voy a hacer para el siguiente tramo más Voy a hacer para el siguiente tramo más Aunque A ver Tienda vez voy a insertar Para no perder la secuencia Quiero es que necesito el valor para partir De a Perdón Estoy escribiendo en la calculadora De a Enter Manual ¿En qué distancia estoy ahora? Tendré que sumar la distancia que ustedes me han dado Sería mil Quince Enter Cota Cota es Veintitrés Setenta y siete Punto Tres Ocho Dos Enter Listo A partir de acá Igual Tres Por ciento A ver Tres Todos quieren tres por ciento Ya Tres Entre cien Igual Por ¿Cuánto es la distancia De la distancia del último tramo? Por favor? Sesenta y siete Sesenta y siete Por sesenta y siete Igual Entonces tengo que sumar más la cota anterior Veintitrés Setenta y siete Punto tres Ocho Dos Igual Eso sería la cota final Eso sería la cota final Listo Ahora en la distancia En distancia de A Estoy en la progresiva Diez ochenta y dos Cota A ver la cota Veintitrés setenta y nueve Veintitrés setenta y nueve Veintitrés setenta y nueve Punto Tres Nueve Dos Tres Nueve Dos Enter Ahí está Efectivamente Está en la misma Si en la misma línea Está bien Bueno Tengo tres por ciento Solamente el segundo tramo es Dos punto noventa y cinco por ciento Bueno eso es lo que me han dicho Ahora en el plano Pues Tiene que cumplirse eso Tiene que cumplirse Tal pendiente Entonces aquí Es Hasta este punto Y ahora pues Ha variado Las alturas de buzón Ha variado Si ha variado Las alturas de buzón Alturas de buzón Bueno entonces Este Este Lips Sirve para perfiles Sirve Para nivelación Sirve Para trabajar con nivel Si Sale pues más rápido Más rápido el trabajo Ahora en el civil Claro que es más dinámico Pero también Demora ¿No? Un poco O sea Los pasos son más largos En cuestiones De lo que estoy haciendo Modificación Pero si es así Trazo libre Es más rápido También Porque así con condiciones No A ver En el civil Hay que hacer trabajo También No No es No es tan sencillo Digamos Pero si se hace Muy bien Muy bien Ahora Ahora que falta Disrass Disrass Enter Desagüe ¿En qué buzón va a empezar? En 1 Selecciona Ahí está Miren Se ha llenado Todos los datos 3% 2.95% 3 3.1% Ahí Y acá 3 A ver Acá hay 3.1% A ver Acá Nos hemos equivocado Vamos a verificar A ver Vamos a verificar Esta parte A partir de esos Desniveles Voy a calcular O voy a verificar La pendiente A ver La diferencia De cotas 23.77.382 Menos 23.75.282 Igual 2.10 Está bien 2.10 2.10 Es el desnivel Ahora Trabajando Con 3.1% Ah no Claro Acá es un decimal Más aumentado Si Un decimal Tiene que estar trabajando Con 3 decimales La pendiente Ahí está Ahí está Ahí está el trabajo Con condiciones Ahora Sigo con el DA Para poder insertar Pues Para saber La altura de buzón Porque hasta ahorita No sé Qué altura Tienen mis buzones Cota Tapa Cota fondo Y donde quieres Que se inserte Enter Cota tapa Cota fondo Donde quieres Que se inserte Ahí está A altura de buzón 1.6.8 Aquí es En el primero Es 1.50 En el primero Es 1.50 Enter Aquí prácticamente Ha variado Si me han pedido Trabajar con pendiente A ver A ver DA nuevamente 1 Cota tapa Cota fondo Donde quieres que se inserte Ahí es 1.57.2 Enter Enter Esto es con modificación ¿No? 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 Con modificación ¿No? ¿No? Y con modificación Siempre va a demorar El trazo libre Es pues Rápido Si trazo horrible Si trazo horrible Es rápido A ver DA 1 Enter Listo Ahí está 1.72.9 1 1 1 No Acá es 2.06 el buzón Ya Acá es 2.06 el buzón Ahí está Con sus datos Bueno A partir de acá Pues solamente sería Cuestión de Editar Ya Cuestión de editar Para nivelación Este libro Es muy Muy ideal ¿No? Muy muy Para nivelación Cuando me piden Digamos A qué ponencia Trabajando Quieren saber Bueno Lo hace pues Rápido Así tal como estamos Haciendo ¿Si? No se requiere De mucha Digamos Tampoco mucha Experiencia ¿No? Del uso Del Civil Todo eso ¿Si? Con AutoCAD Puedes trabajar Solamente Sin conocer Incluso El Civil Con AutoCAD Puedes trabajar ¿Ya? Bueno Si ya me piden Trabajo Con estación Total Y voy a trabajar De esta forma No pues No Ya es Otro Otra etapa ¿No? Otra etapa Ya Ahí ya trabajo Ahí ya voy a usar El Civil AutoCAD Civil 3D ¿Ya? Muy bien A ver Ustedes Si pueden lograr A ver Por lo menos Uno o dos Dos tramos Primer tramo Con 3% Segundo tramo Al 2.95% Luego Voy a hacer La captura Por lo menos Un tramo A ver Un tramo Un tramo Un tramo Bien Gracias. 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 Muy bien. 3%. 295. Igual. Correcto. 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 Muy bien. Muy bien. Eso sería el uso de este elipse. ¿No? El uso de este elipse. Yo sé que a muchos les interesa. Otros dirán. No. Mejor está el civil. Bueno. Realmente en el trabajo. Todo nos sirve. Todo nos sirve. Todo nos sirve. No. No hay acá que. Solo con esto puedo trabajar. Sí. Te va a servir. Te parte el trabajo. El civil también. Sí. Tenemos que conocer todas las. Todas las herramientas. Necesarias. Para poder generar nuestros planos. Y más que todo. Para poder replanteo. Funciona. ¿No? Así. Me dicen. Con determinada cota. Es más rápido. Lo hacemos. Digamos. En el momento. O en el día. Bueno. Con el civil. También lo hacemos. Sino que nos demoramos. Un poquito. A diferencia del civil. Pues. Voy a tener planta. Voy a tener perfil. Y voy a tener secciones. Pero acá. Solamente. Trabajando con. Elevación. Solamente. Se trata del. Perfil. Ya. Del perfil. Del uso del nivel. Prácticamente. Sí. Y. Tener pues. El plano. De perfil. Muy bien. Creo que con eso. Termino esta parte. Sí. Termino esta parte. Ahora ya. Voy a utilizar. Voy a utilizar. A usar. AutoCAD Civil 3D. Ya. AutoCAD Civil 3D. Y voy a combinar. Digamos. Ahora. El AutoCAD Civil. Puedo combinar. Con lo que he aprendido. Voy a usar. Este. Este perfil. Sí. Voy a hacer. Vamos a aprender. A usar. Combinado. Ya. Combinado. Y por qué. Combinado. Por rapidez. Ahora. También. Muchos. Me pueden decir. No. Pero acá. Muchos. Estamos demorando. Pues. Estamos haciendo. Pues. El cálculo. Si. La demostración. Yo. Tranquilamente. Podría. Usar. Una plantilla. Si. Cargar. Estilos. Ni sé. Cómo. Se obtiene. Una pendiente. No. Lo puedo demostrar. Lo puedo. Terminar. El plano. Y si me dicen. Modifica. 3%. Ahora. Cómo. Cómo. Se hace. Si. Entonces. Calcular. O replanteo. Saber. La pendiente. Hablando. El perfil. Si. La pendiente. No. Y todo. Tiene que ser. Verificable. Muy bien. Ahora. Voy a enviarles. Datos. De levantamiento. Con estación. Total. También. De buzones. De un parque. Ya. De un parque. De un parque. O tal vez. Antes. Alguien. Antes. Dejar. Este. Este perfil. Ya. Tal vez. Alguien. Tiene. Una consulta. O alguien. Tal vez. Falta. Pues. Falta. La tubería. Aquí. Falta. Dirección. De flujo. Dirección. De flujo. Que. Que. Indique. La flecha. Bueno. Eso no puede insertar. Pues. Tendríamos que. Agregar. También. Nosotros. Tenemos que dar. Nuestro. Toque. Final. Toque. Final. No. 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 En. De las flechas. Falta. En. Si me. Si me piden. Alguna. Información. Mas. Bueno. Pues. Podemos. Aumentar. ¿No? Podemos aumentar. Ahora esto está muy lejos Separado Puedo desplazar Podemos desplazar Y acercarle Ahí está Ahí puedo acercarle Sin modificar los datos ¿Sí? Claro, también lo puedo hacer en PDF Claro, también PDF En PDF más A ver, eso va a ser nuestro trabajo final Pero editen Estos datos Progresiva hay que editar Cero más Esa sería la progresiva En cota tapa Van a borrar Tienen que borrar También hay que dar Nuestro trabajo Nuestro toque Personal ¿Sí? Nuestro toque personal H Bueno, tendrían que Corregir de esa forma Yo lo voy a corregir No me va a llevar demasiado tiempo Cero más Aquí es Cota tapa Cota fondo Ya, aquí es H O altura de uso H Y para Ya Terminar el trabajo En PDF Esto va a ser nuestro primer plano Ya, nuestro primer plano De perfil Ya, de perfil Ya, así es que Con este Lips Cualquier trabajo De nivelación Hay que pedir Hay que hacer De inmediato Solo hay que tenerlo En el Excel ¿No? Lo tenemos en el Excel Prácticamente ya tenemos Todo el trabajo ¿Sí? Todo el trabajo Ya, las progresivas Ya, muy bien Si veo que es demasiado grande El texto Selecciono MO Y voy a Gitex Está con 2 ahorita A ver que sea 1 Creo que si está bien Con 1 Sí, creo que si está bien Con 1 1 Entonces Selecciono esta parte 1 Y cuáles quiero igualar Miren Ya estoy igualando Ya, a la A la primera Presentación Listo, miren Ya, todo se ha corregido ¿Sí? Todo se ha corregido Control-P Vamos a generar en PDF Vamos a generarlo en PDF Ya, que tamaño de hoja A ver, una A3 Vamos a buscar una A3 Horizontal Window o ventana Porque acá no tengo pues para laminar Para laminar Ya, aquí escala Ya, si queremos escala 1.000 Sería así Ya, esto es a escala 1.000 Ahí está Eso sería nuestro trabajo ¿No? Claro, falta pues ahora el rótulo ¿No? El marco El rótulo Ahora, hay algún texto que no se visualiza bien Eso también hay que cuidar ¿No? Eso también hay que cuidar Por ejemplo, ahorita La información de cota tapa Cota fondo No se ve tan claro Falta cambiar De color Entonces, seleccionamos MO Bueno, no importa Lo voy a asignarle a otro color Para que se vea Creo que está bien ahí Acá también falta corregir Perfil longitudinal De la progresiva 0 más 824 1 kilómetro Más 0,82 metros Listo, ahora sí También puedo Aquí hay demasiada área Que está ocupando Puedo modificar O puedo trasladar ¿No? Trasladar o mover Esta parte Ya, esa parte Voy a insertar una línea Listo Eso tendría que traer hasta ahí O si no insertar Los rectángulos Muy bien Ahora sí En PDF En una A3 ¿No? Una A3 A3 Window Aquí escala Escala 1.000 A 750 No, no sale completo Ahí está Así sería nuestro Plano de perfil Ya lo puedo imprimir Lo puedo imprimir Y ya está en PDF Entonces sería Plof1 A ver Plof1 Ahí está el Plof1 Listo Plof1 Ya está ya Voy a enviar Ya voy a enviar Ustedes están igual Envían Envían Su PDF Si no Pueden ahora Pues en el transcurso De mañana O de la semana Estoy en escritorio Lo fundo Ahí está Lo fundo Muy bien ¿En escala La guardado? En escala 1.000 1.000 A 3 Bueno Se pueden presentar Diferentes Escalas De acuerdo al tamaño De hoja De acuerdo al tamaño De hoja Ya Mañana Vamos a trabajar Ya Con el Sibyl Mañana Iniciamos el trabajo Con el Sibyl Ya Mañana Trabajamos Con el Sibyl Ya Como tal Vamos a utilizar Todas las bondades Que trae el Sibyl Como tal Acá Estoy utilizando En modo CAD En modo AutoCAD Si En modo AutoCAD Disculpe ¿Al archivo PDF Colocamos Nombres O solamente Apload? Si Coloca su nombre Por favor No 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 Gracias por ver el video.